muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a The Legend of Zelda Phantom Hope Glass y en el anterior capítulo hemos ido al ya salimos del de la isla molida pero no sin antes descubrir que si la en realidad es un espíritu es el espíritu del valor y la cuarta había perdido sus poderes y su memoria ya que se habían duplicado ya que la entidad maligna la han sellado así como los otros espíritus todo se dio la mitad de siela pero ahora ya estamos listos para ir tras el barco fantasma y una vez acabamos de salir de la isla molida nos topamos con Jolen quien perseguía al lineback y nos enfrentamos a ella y después de ese evento fuimos a un barco y rescatamos a un guardia de una horda de monstruos y el más difícil fue ese grandote ese monstruo grande por así decirlo y sin más que decir que siga la aventura y ahora sí estamos listos para ir para ir a la isla de los espíritus ya que ya tenemos uno ya tenemos 10 cristales de valor y voy a ver si en la isla de fuego hablo con astrid a ver si me da el que salve la sabiduría bueno tengo dos opciones saltar o pues no me pregunte cómo me salve porque ni yo lo sé y llegamos a la isla de los espíritus hay una especie de barcos que viajan me imagino que se deben de ser los de los intercambios o algo por el estilo y llegamos a la isla de los espíritus entrega especial señor que voy vaya una carta de la señorita Jolen listo seguro que es muy interesante a mi querida hermana Juanen hace ya muchos años que nos vimos por última vez que tal estás espero que no te hayas metido en muchos líos en todo este tiempo ya sabes que eres lo único que tengo en este mundo hermanita por cierto una pregunta ¿sigues con esto de los disfraces? recuerdo que estabas obsesionada con hacerte uno o algo así no veo nada malo en disfrazarse de sirena y divertirse un poco pero no te quedes mucho tiempo en remojo o acabarás como una pasa tu hermana mayor Jolen la pirata y se acabó ahí va creo que esta carta no era para usted señor Jonathan ¿qué le vamos a hacer? ¿podría encargarse de llevarla a la señorita Juanen? ¿Juanen? ¿Juanen? y listo tenemos la carta de Jolen bien dirigida a su pequeña a su hermana pequeña seguro que te lo agradeces si la haces llegar de momento la dejaremos en el inventario ¿no es una forma genial de conocer gente? bueno he de irme señor y ahí va el cartero con alas y listo ups como que me apresuré y por eso me ataca eh recibir daño pero bueno y bueno acabamos con esos chuchus y ahora sí y ahora regresamos a la isla de los espíritus y esta vez vamos a ofrecer los cristales de poder has encontrado 10 cristales de poder con ellos la verdadera fuerza del espíritu del poder será liberada adelante espíritu del poder que los cristales que jonathan ha encontrado ahora volverán a ti la verdadera naturaleza de tu poder espiritual y el espíritu del poder se ha hecho más fuerte ahora tu espada alberga las llamas puedes cambiar el espíritu en el inventario que la divina protección de los espíritus sea contigo allá donde vayas bueno ahora puedes usar a un espíritu o a otro según necesites ¿crees que los demás sabrán cuidar de ti tan bien como yo? prueba y lo averiguarás si para seleccionar uno ve a la pantalla de inventario bueno por el momento no ahora sí y listo espíritu del valor espíritu de la sabiduría y tenemos el espíritu del valor nivel 1 y veremos y ahí veremos qué pasa así es en lugar de siela nos acompaña leaf y por cierto parece que todavía no no estamos listos para respetar el poder del espíritu de la sabiduría el poder de neri ¿por qué no? levantan unas cuantas piedras y tirar y arrojarlas nada más satisfactorio que lanzar piedras y ahora sí bueno voy a ver si si he conseguido el cristal de la sabiduría de parte de Astrid o no veamos veamos si no simplemente lo corto y ya les conoce bueno no bueno por aquí no creo que pueda hablar sino que por ahí parece que ya lo conseguí pues nada nos vemos en el mar del noroeste ah ya ya veo no me di cuenta de eso creí que era una adivinanza y todo eso pero bueno bueno por si las moscas voy a ver si me da se hace lo mismo con el cristal de valor parece que no parece que no pero bueno no pasa nada parece que corte sin saber que me daría el cristal de sabiduría pero bueno ya con este ya son siete así que ahora si nos vemos en el mar del noroeste bueno estamos en la isla banan y vean por qué pues y mira semejante poder de la espada una espada embudida en llamas no por nada es el espíritu del poder me otorga poder a la espada y ahí está el cambio cuando ya con ya aumentó el poder del espíritu en este caso el de la sabiduría y listo eh que llevas ahí venga enséñamelo por supuesto por eso vine ahí vine aquí oh es una carta de jolén mi hermana mayor has venido hasta aquí solo para dármela muchas gracias no puedo esperar a leer enterita me encantan las cartas jiji ah esta jolén nunca cambiará sigue con esa obsesión de disfrazarse de pirata bueno si a ella le gusta en fin debemos de hablar de mi hermana y su obsesión con los piratas supongo que debería darte algo para entregarme la carta aquí tienes y un cristal de sabiduría y con este van ocho dos más y ya puedo despertar el poder del espíritu de Nelly el espíritu de la sabiduría ya he hecho lo que tenía que hacer aquí aunque podría haberlo hecho en cualquier momento pero nada preferiría hacerlo ahora ya que se me da la oportunidad no veo por qué no aclaro que solamente el 100% solamente lo voy a hacer con los cristales no con los corazones ni nada por decirlo porque requieren como así por así decirlo requieren requiere como dice como por así decirlo requiere como decirlo así requiere requiere algunas cosas como completar la pesca conseguir un gran número de puntaje cosas que que no están a mi alcance que no que tendría que intentarlo una y otra vez pero nada y listo la niebla bueno vamos a la niebla en el mapa no indica donde está la niebla pero estamos entrando en la niebla ahora sí me encanta ese sonido esa música ese tema musical cuando se trata del marco fantasma y cosas por el estilo suponía que algo va a pasar fin del trayecto nuevo rumbo timonel e y ahora qué qué está pasando el barco se ha quedado encallado eh jonathan siento el parón sin avisar ups lo siento de verdad el motor se ha vuelto tarumba ese maldito barco fantasma es el culpable seguro no me cabe duda será mejor que me ponga las manos a la obra y arreglé el motor cuanto antes yo me ocupo grumetillo tú tienes otras cosas de las que encargarte toma el timón y ve hacia el barco fantasma como te seré sincero grumete como voy a a saberlo usa un poco la cabeza y ahora yo te guiaré hasta el barco fantasma me uniré a los espíritus del poder y de sabiduría para guiarte hasta el barco hasta el barco uf es que tienes que ser un tan entusiasta con todo aquí deberías dar el todo por el todo y no te estás luciendo si eso va por ti jonathan el timón es tuyo y listo bueno atiende atiende tendrás que llevar el barco con pericia aquí jonathan coloca el motor del barco en la posición de avance para virar a la derecha toca hacia la derecha y para ir a la izquierda ya sabes mmm no se si la palabra virar exista o es un error de traducción no hace falta que toques el timón con cualquier parte de la pantalla vale estate atento a las reacciones de los espíritus para guiar el barco verás que se alborotan si van en la dirección correcta listos allá vamos las esos espíritus son ups me pase bueno menos mal que me pase porque si no me iba a chocar ah no por aquí no es va a costar lo suyo pero guiar el timón pero se intenta yo pensé que ya lo hacía trazando en el mapa y todo por el silo pero no a lo mejor es que era automático ojo creo que me equivoqué de dirección bueno ah verdad no puedes parar por aquí no es por aquí no es yo pensé que era por aquí oh oh que la niebla de repente bueno creo que me equivoqué camino si vale vamos a guiar el rumbo ah mmm y listo bueno sigamos intentemos por lo menos creo saber que por qué me he perdido quizás estoy con la dirección correcta a verdad no puedo disparar mientras estoy en el timón y me estrellé cuidado con los barriles dirección errónea aquí está y listo cada vez más cerca y listo al fin hemos dado con el barco fantasma subamos a bordo ok me imagino que es el botter rodan es porque está cerca del barco fantasma no en la dirección correcta pero bueno que más se puede hacer así que este es el barco fantasma del que todos hablan de cerca es incluso más terrorífico y a saber lo que hay dentro y pero si la imbe que está temblando temblando menú cobardica no digas tonterías no digas tonterías el tiempo apremia el tiempo apremia ah ya claro claro mira que eres gallina quédate aquí si quieres temblando temblando de miedo que es lo que siempre haces igual hasta acabas poniendo un huevo jajajajaja si él así sabe no ya está bien ya puedes ir despidiéndote de tu parte del tesoro Remora impertinente Me lo pienso Queda todo para mi De acuerdo Y hasta aquí Vamos a acabar el video Si les gusto No duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir Las notificaciones y porque no Compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos Aquí Mr. Jonathan Y nos vemos La próxima Hasta luego